El macho man, vuelve a llorar, como me duele, compadre chagua, escuche mi sentimiento Siempre recuerdo tu amor, fue muy grande para ti, me dices todo de ti, nunca te podré olvidar Aunque mucha gente mala, nos hicieron separar, nos hicieron separar Sé que los dos perecemos, tiene otra oportunidad, tiene otra oportunidad Sé que los dos perecemos, tiene otra oportunidad, tiene otra oportunidad ¿Por qué te marchaste y me dejaste así, sin una carta, sin ninguna esperanza? Aperto a Aria, si la ves por ahí, díganme que vuelva compadre ¿Entiendes? Quisiera volverte a ver, para poder revivir, los momentos tan felices Que pasé juntico a ti, cuando me acuerdo de ti Me dan ganas de llorar, me dan ganas de llorar Solo no le pido a mi Dios, que volvemos a encontrar Que volvemos a encontrar Solo no le pido a mi Dios, que volvemos a encontrar Que volvemos a encontrar Tengo esperanza, que escuche mi canción Para que sepa, que sufro por tu amor Tú te marchaste, sin darme explicación Estoy llorando, sufriendo por tu amor Te dijeron que era malo, te dijeron que era un vago Que andaba de tingo estango, ahí gozando con Renato Te dijeron que era un vago, te dijeron que era malo Que andaba de tingo estango, ahí gozando con Renato Pero tengo la esperanza, de volvemos a encontrar De volvemos a encontrar Porque los dos merecemos, tiene otra oportunidad Tiene otra oportunidad Porque los dos merecemos, tiene otra oportunidad Tiene otra oportunidad Te dijeron que era malo, te dijeron que era un vago Que andaba de tingo estango, ahí gozando con Renato Te dijeron que era malo, te dijeron que era un vago Que andaba de tingo estango, ahí gozando con Renato Y aunque mucha gente mala Nos hicieron separar Nos hicieron separar Sé que los dos merecemos, tiene otra oportunidad Tiene otra oportunidad